En conferencia de prensa, el titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, presentó el informe mensual de resultados en el combate a la inseguridad en un comparativo con el año 2013, acción que indicó se realizará cada mes. A pesar de aceptar que la delincuencia ha crecido en un 20%, señaló que se han desarticulado tres bandas, así como siete detenciones relevantes, además de 24 narcomenudistas asegurados y 196 personas aseguradas, de las cuales 132 son de fuero común y 64 del fuero federal. Agregó que se han recuperado 510 vehículos, se han atendido 68 extorsiones, 24 secuestros, seis autosecuestros y 27 delitos de homicidio, entre otros. Ya se presentó la denuncia correspondiente para dar con la identidad o establecer la identidad de las personas que ocasionaron los daños. Finalmente indicó que hay tres averiguaciones previas sobre las afectaciones que se suscitaron en las oficinas del PRI y militantes del mismo partido, ya que no descartan los delitos de robo y daño en propiedad ajena. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.